Disminuye 22% la presencia de mariposas monarca en México debido a la sequía y la degradación forestal. La extensión donde se ubicaron sus colonias de reposo sumó poco más de 2 hectáreas en 11 terrenos del Estado de México y Michoacán. A pesar de ello, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que el área es inferior a la registrada el año pasado.